¡Fuera de mi puto césped! ¡Fuera de mi césped! ¡Malditos hippies! ¡Qué japanita lleva el tío ahí en... ¿Japanita? ¡Qué japanita más bonita lleva! Nota mental. No imitar al viejo cuando estás malo. Sí. Estoy malo y estoy grabando. Buenas chicos, bienvenidos a los jugadores. Bienvenidos al simulador de sureño. ¿Al simulador de sureño? De sureño. El tipo de que viven los Estados Unidos en el sur. Es como muy florecido Toto, ¿no? Para que sea sureño. Es como más de Florida. Bueno, si aquí tienen permisos para armas todos. No, no todos. Hay estados que lo tienen muy limitado. Bueno, pero este señor no parece ser el caso, tío. Este luchado en la guerra del golfo, en la civil... Y en... En la civil de Estados Unidos. Cuidado. Y en la de la galaxia también, a pelear. ¿Qué hacemos aquí? Eh... Voy a darle al carrito. Hemos venido a echar a la gente de nuestro césped. Oh, conseguir orbes. Claro. Oh. Puedes comprar haciendo orbes, claro. Pay to win, ¿no? Bueno, puedes comprar sacos, tío. Puedo comprar sacos. ¿Este juego dónde ha salido? Este juego ha salido de los gratuitos de Steam. ¿De dónde va a haber salido? Sí. Nuestro foco de vida. Ahí está. Vamos a llegar a los 500. Cuando llegue a los 500... No sé. Voy... Hago... Yo qué sé. Me acerco a un chino y le digo... ¿Qué? Le digo... No sé. Le digo algo feo. En plan... Madre Sabubu. Pues algo así. Madre Sabubu, tu puta madre. Bueno, Daniel Jueger. Sí, hombre. Sí. Estoy... ¿Esto qué significa? ¿Que enciendo el tutorial y le apago? Claro. Modo de ventana. Claro que sí. Modo de teclado. A, D. Mover derecha. Modo de izquierda. Seleccionar mosquete. Seleccionar escopeta. Seleccionar pistola de rayos. Onda sonora. Usar tiempo bala. ¿Cómo puede haber tantas cosas, tú? No lo sé. No lo sé. Supongo que el primer nivel... Te lo tendrán restringido las cosas. Yo no sé. No sé nada. Esto debe ser salir. Le voy a dar a jugar, ¿vale? Muy bien. Tú dale. Madre mía. Estamos tan enfermos, tío. Deberíamos jugar triple A todo el rato. Todo el rato, sin parar. Todo el rato triple A. Uy, uy, uy. Muévetelo. ¡Morid, marcianos! Bueno, pues como estáis viendo, es un juego de matar marcianos. ¡Pum! ¡Pum! Está mal dicho eso de marcianos, porque a lo mejor son de Venus y serían venusianos. ¡Morid! ¿Y si son de... ¿De urano? ¿Uranianos? ¿Serán uranos? ¿Uranos? ¿Uranos? ¿De los que hurgan el ano? Sí. Joder, estoy on fire, tú. Me parece que esto es todo lo que va a ofrecer el juego, ¿eh? Siempre me... No, tampoco le esperaba mucho más. Mira, está el coche de Mr. Bean ahí, aparcado a la izquierda. Oh, es verdad. No, el coche de Mr. Bean era azul, ¿no? No, 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 era amarillo. No me acuerdo, la verdad. Ahora mismo me ha dejado... Y un turciclo igual de grande que el coche. Eso es cuanto menos preocupante. Estos son unos genios de la perspectiva, así te lo digo. ¿Quiénes son estos? Estos, los que han creado el juego. Hay llamados extraterrestres, porque vienen de fuera de la Tierra. ¿Y si son intraterrestres? ¿Tú no sabes esa teoría de que la Tierra es hueca? ¿Y por qué utilizan una nave espacial? Pues porque son técnicamente superiores. Igual que nosotros utilizamos helicópteros, ellos han descubierto la forma de aprovechar la antigravedad. Esta gente es intraterrestre. Deberían salir de la Tierra, tío. ¿Cómo multiplican tu... ¿Qué tal si no me pones un cartel en medio de la pantalla? Lo siento, tío. Tú no. Se me ha escapado. Oh, se restablecen cuando fallas. A medida que matas enemigos, ellos sueltan orbes. Los enemigos más difíciles sueltan orbes más valiosos. ¿Dónde eran las orbes, tío? Ah, ¿los orbes de dónde eran? ¿Del Wood of War? Sí. ¿No, sí? Sí. Orbes de... Orbes de verdes y orbes rojos, ¿no? Con los orbes rojos, comprabas a Zangetsu. ¿Sabes a qué me recuerda un poco? Así un poco al Plant vs. Zombies. Mucho peor, claro. Pero me recuerda. Inconmensurablemente peor. No, ¿sabes a qué me recuerda a mí? Además, tú fuiste a la misma academia de informática que yo. Y te tienes que acordar. Sí, claro. El último día... Fuimos a la Massachusetts. The Technologic Academy of Inform... Uy, uy, uy. Ese ya viene corriendo, tú. Y viene... Uy. Que ya has jugado, tú. ¿Y tú eso? Es que te con cohetes, ya. ¿A qué te recuerdo? Bueno, pero bueno. Yo que tú me empezaba a poner las pilas, tú. Yo que tú me empezaba a poner las pilas. ¡Pero bueno! Yo que tú me empezaba a poner las pilas. Pues sí, eso jugamos aquí una vez en el canal. Exacto. Exacto. Jugamos a esa mierda. Pues a eso me recuerda. Antes de que llegue el tío de turno tienes que darle... Es lo mismo, solo que en vez de posición horizontal en vertical. Bueno, ¿y qué? Somos unos malditos asesinos que... Al parecer nos hemos propuesto exterminar una especie. Exacto. Oye, yo no sé qué cojones he hecho de pistola de rayos y toda esa mierda. Pero a mí no me están dando nada de eso, ¿eh? Dale al 2. A lo mejor cambia. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. A lo mejor todavía no lo has conseguido. Pero te pilla, ese te pilla, ese te pilla. No, que no, chaval. En la próxima oleada... La próxima oleada la palmas. La próxima oleada la palmas, tú. La próxima oleada la palmas. La palmas, la palmas, la palmas, la palmas, la palmas, la palmas. ¡Toma, toma! ¡Extraterrestres de mierda! Son inmigrantes, tío. Soy el típico... Soy Donald Trump. Tú, tú, tú. Tú. Eres Donald Trump. Eres el típico votante de Donald Trump, tú. Sí. Si algún americano nos ve, no votéis a Donald Trump. Vamos a ver, nadie quiere votar a Donald Trump. ¿Cómo que no? Más de un millón de votos se lleva. Pero porque tiene que haber un millón... Vamos a ver, si hay 7.000 millones de personas en la Tierra, tiene que haber un millón de idiotas. Porque todos votamos en Estados Unidos. A mí no me ha llegado todavía la carta, pero bueno. Mi colegio electoral está en Arkansas. Hay colegios electoral. ¿Has visto? Mira, mira, mira. Los coches pasan, tío. De largo. Y dicen, yo no quiero saber nada de esta puta mierda. Yo me voy de aquí. ¿Sabes qué es ilegal, no? Si te ves un accidente y no pararte. Que te... No, pero esto no es un accidente. Está ahí flotando. Gili, te estoy poniendo un supuesto de... Sí, sí, es ilegal. Se llama comisión de auxilio. Exacto. Bien, visto ahí, ¿eh? Has visto y no estudiado. Cuando vaya a hacer el examen teórico del conducir... ¿Algún año? ¿Cuándo sea eso? Cuando tengas 49 años, ¿no? Por ahí. Cuando sea absolutamente imprescindible. A mí conducir me gusta tanto como matar viejas. Poco. No sé. Yo creo que la mayoría de la gente no se los haga por... por diversión a conducir, sino por comodidad. Ya. Pero bueno. Pero es que no me resulta cómodo conducir. Soy un tío muy extraño. Cómodo. Hombre, tampoco es un esfuerzo muy grande, pero... No, no, no. Es el hecho de... O sea, yo... Tengo la sensación... Yo he tenido muchos sueños, tío. Bueno, sí. De los que conducía y acababa estrellado por ahí. ¿Sabes? Te paraba, esto no es tan difícil. Y de repente el coche se iba loco. ¿Premoniciones? 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 Yo creo que mataría. Estoy seguro de que si yo conduzco, acabo en un accidente de los chumos. O sea, tú has visto el típico video en internet que hay un tío que va a aparcar. Y en vez de pulsar... Uy, de pulsar. De... De... ¿Cómo se dice? Apretar. Una tecla. Dios. ¡Hostia, tú! Pero bueno. Pero bueno. Ha venido Goliat. Sí. El... El héroe de... Tú, 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 tú. Que necesito un arma. ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Pero bueno! Te has quedado... Te has quedado clavado, tío. Has tenido una indecisión tan grande, tío. Que ahí ha estado tu perdición, ahí tú. Ahí la indecisión. Pero es que... Vamos a ver. Quiero otro arma, joder. Pues no la vas a tener. Hasta que la compres. Has visto que cada arma costaba como 3.000 monedas, ¿verdad? Llevo como 454. Es uno de esos juegos de mierda que están hechos para joderte la marrana, tío. Sí. Necesito seis todos por Trump. Un juego nada recomendable. Yo creo que esto no tiene fin, ¿no? No, no debe tener fin, no. Ahora, ¿qué es eso que viene por ahí? Travestis. Mira, 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 mira. Pa, 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 pa. Putos... Putos dry days, tú. Es cierto, tío. Son... Son... ¿Cómo se llaman? Nunca me acuerdo. Son de los de Avatar, tú. Son los... Nadu. Nadie esos. Nadie. ¿No? Son nadie. Dios mío. Esto es... ¿Es tan arcade? Este juego, ¿sabes dónde hubiera molado un montón? En la recreativa. En 1980. No después. Siento mucho... Bueno, a lo mejor en el 85. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Aquí no... Aquí mueres. Tú tienes que tirar tiempo bala, tú. Está. Así que tienes tiempo bala. Sí, sí, sí. Tienes vida también, ¿no? Ahí como para curarte o algo de eso, ¿no? Tú, tú, tú. Pero... Concéntrate, tío. Un poco de focus. Pero, tronco. Que no disparo lo suficientemente rápido. Tengo un sonotone. ¿Y esto qué significa? No entiendo nada. Tú, tú, tú. ¿Ha pasado? ¡He muerto! Me he convertido en un espíritu y me voy a convertir en uno. Me he convertido en uno con la tierra. Voy a compartir mi... Voy a compartir mi mutuación en Twitter. ¿En Twitter? Tú, ten cuidado. A ver si te voy a pedir la contraseña. Autorice GetOfMyLounge to use your account. No. Username and email. No, tú dices a esa gente nada. O jugadores... Puede ser peligroso. No, ¿con cuál es mi username en Twitter? Para que le den por culo. No, no sé. Nada, nada. Que le den por culo. Basta. No se han podido verificar tus creencias en Twitter. Por favor, comprueba tu configuración. Ha sido maravillosa esta serie, chicos. A mí me ha encantado, ¿eh? Muchas gracias por ver este... ¿Cómo se va a joderte? ¡Fuera de mi césped! ¡Fuera de mi césped! ¡Malditos seáis todos, inmigrantes! No puedes comprar nada. ¡Espaldas mojadas! ¿Qué? No puedes comprar nada. ¿Dónde? Pues en la tienda. ¿Dónde vas a ir? Visita el cobertizo. Lo más barato son mil. Y he conseguido 500. Bueno, una partida más y puedes comprar otra pistola. Onda sonora. Es un sonotone, tú. Eso que lo lanzas tú y a lo mejor como que mueren todos o algo de eso, ¿sabes? Madre mía. Menudo sacacuartos. Qué juego más lamentable, tú. ¡Venga! ¡Tú! ¡Se acabó! ¡Se acabó!